de la mañana con cincuenta y dos minutos. Nuestra compañera Islet Lira listísima como cada día con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás Islet? ¿Qué tal Carla? Muy buenos días. Con un poquito de frío esta mañana descendió la temperatura en el centro del país y aquí en Tlaxcala no sé si hayas percibido un poquito de más frío. Un poquito la verdad es que ayer se sintió todavía más a esta hora que estábamos llegando con viento no sé si el día de hoy nos depara el mismo clima. No el día de hoy Carlita tendremos cielo parcialmente cubierto sin embargo a partir de este día y para el fin de semana se prevé un incremento de la temperatura y mucho calor nos nos depara para este fin de semana. Perfecto Islet adelante con esto por favor. Vamos con la información del clima para este miércoles en nuestro país del frente frío número 36 como lo puede ver en pantalla se estará desplazando hacia el Golfo de México. Esto favorece el evento de norte en el litoral del Golfo de México con rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora. Esto favorecerá el potencial de lluvias principalmente para el sur de Veracruz, el Tabasco y en la península de Yucatán. Se forma un canal de baja presión en esta región que favorece el potencial de tormentas fuertes también afectando con evento de norte el Istmo y el Golfo de Tehuantepec para el resto del país. Condiciones estables con el cielo parcialmente cubierto el día de hoy principalmente en el centro y en el norte de nuestro territorio y también con algunos bancos de niebla matutinos principalmente afectando en el Valle de México. Para la capital de nuestro país la Ciudad de México registró esta mañana bancos de niebla muy denso se prevé cielo despejado y soleado para este día. Algunos nublados importantes para después del mediodía. Máxima de 21 grados mínima de 9 grados centígrados incrementando las temperaturas para jueves y viernes cielo soleado y despejado para mañana una máxima de 27 grados mínima de 10 y descendiendo un poco la temperatura para el viernes de máxima de 25 mínima de 11 grados centígrados se prevé un fin de semana muy caluroso para la Ciudad de México. En el Estado de México el día de hoy se prevén algunas lluvias por la tarde cielo soleado y despejado la mayor parte de la mañana con una máxima de 19 grados mínima de 9 grados centígrados para jueves y viernes incrementa la temperatura una máxima de 25 para mañana mínima de 11 y nuevamente el viernes cielo soleado y despejado con máxima de 25 grados mínima de 11 grados centígrados para el Estado de Hidalgo nublados importantes para este día por la tarde bancos de niebla matutinos para hoy una temperatura máxima de 19 grados centígrados también un poco de más frío cielo soleado y despejado mismas condiciones para jueves y viernes cielo soleado y despejado para el jueves una máxima de 23 grados mínima de 11 y para el viernes más calor máxima de 25 mínima de 11 grados centígrados en la ciudad de Puebla el día de hoy se prevén algunas ligeras lloviznas principalmente en las zonas serranas del norte de la entidad cielo soleado y despejado para miércoles jueves y viernes hoy máxima de 23 mínima de 9 para mañana incrementando los grados al termómetro máxima de 25 mínima de 11 y para el viernes totalmente caluroso máxima de 27 a 29 grados mínima de 11 grados centígrados pocas rachas de viento que superen los 12 kilómetros por hora para hoy en nuestro estado de Tlaxcala tendremos un miércoles soleado por la mañana nublados importantes para después del mediodía máxima de 23 mínima de 8 grados centígrados para jueves y viernes cielo soleado y despejado mañana máxima de 25 mínima de 10 y para el viernes totalmente caluroso máxima hasta 28 grados mínima de 11 grados centígrados para hoy se prevén rachas de viento de 15 kilómetros por hora más adelante Carla todos los detalles al interior de nuestro estado muy buenos días muy bien muchísimas gracias por este pronóstico buen día muy buenos días gracias por ver el video ¡Gracias!